muy buenas a todos chavales soy tío ben bienvenidos de nuevo aquí al canal y bueno os estoy haciendo un pequeño videoblog porque ahora durante unos días el canal va a estar inactivo porque pues porque me voy de vacaciones yo creo que después de todo el largo año me merezco unos cuantos días de vacaciones y bueno pues me voy a ir como unos 15 días aproximadamente por lo tanto el canal va a estar inactivo y bueno quería al menos hacer un pequeño video de lo que es de despedida y para que supieseis que no os quede dejado el canal nada por el estilo simplemente eso que va a haber unos cuantos días de parón pero a la vuelta no os preocupéis que vamos a continuar con todo tenemos que continuar con la serie de las sofás con la serie de World of War Ascension probablemente haya novedades no sé si empezaré alguna cosita con Gran Turismo 5 porque hace unos días que lo cogí si es un juego ya con cierto tiempo pero creo que voy a empezar a subir cosillas retos alguna cosita más y muy probablemente haya sellas nuevas como por ejemplo Space Marine que me lo han recomendado bastante era un juego bastante chulo y es probable que lo veas en el canal también deciros que empezaré con los directos gracias a Luis y gracias a Fantasma Demoníaco gracias a Polilla mucha gente me ha estado explicando un poquito más o menos cómo hacer los directos que andaba un poquito perdido y tenía un poquito alguna que otra duda con los programas y bueno pues empezaré con los directos también juegos indie juegos de terror seguramente os reiréis muchísimo porque intentaré hacer una especie como de especiales con juegos de terror en 2.0 para que me veáis acojonándome haré recopilatorios o series sobre sagas como Sian Hill me encanta esta serie Sian Hill Resident Evil todos los survival horror pues también tendréis survival horror y os pasaréis un buen rato viéndome pasarlo mal a mí y no sé simplemente deciros que bueno que muchas gracias por todos los likes todos los comentarios por el apoyo que habéis tenido con el canal hasta ahora y bueno sé que no soy todo lo activo que os gustaría a vosotros pero por los motivos de trabajo tengo mucho menos tiempo de lo que quisiera bueno tampoco quiero enrolarme mucho más simplemente deciros que eso que en aproximadamente 15 días estaré de nuevo aquí quisiera haber dejado vídeos preparados pero el curro no me ha dejado tiempo y nada solo espero que me echéis un poquito de menos que tengáis la paciencia para estar estos 15 días inactivos del canal y que nada que nos vemos a la próxima nos vemos perdón próximamente y que en nada estamos de nuevo juntos un saludo chavales y nos vemos chao